¿Estamos? Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. A mí me gustaron los ayeres de Gerardo. Primero porque es un placer estar aquí con todos ustedes. No sé quién ha habido, seré yo. Cable por detrás. Y luego nos da una oportunidad para expresarles un poco lo que hacemos. Cada cocinero tenemos una forma de trabajar. Y entonces yo creo que es interesantísimo ver cómo trabaja cada uno. A mí me gustó una cosa, sobre todo lo que he ido viendo a estos chicos y a más cocineros, que no nos ceñimos solamente al producto que compramos. Utilizamos mucho producto que encontramos por ahí. Quiero decir, yo siempre tengo hinojo en mi cocina que lo cojo a la rilla de la carretera. O me he metido a un prado y cojo el hinojo que coste cero para la empresa. Te lo hago saber para que sepan que hay cosas que no gasto dinero. Y luego, pues viniendo esta mañana al taller a dejar aquí unas cosas, he visto unas capuchinas en frente. Claro, esto si me voy a ver el municipal probablemente me voy a ver la versión. Estas normalmente, más no las venden a, no sé si son 8,50 o una tarrina de 8 o 10 flores. Y bueno, pues ahí enfrente. Si me apuesta, como he visto que estaban segando y las estaban quitando, yo si me hice algo le digo que si las iban a segar. Entonces, es importante que nosotros les transmitamos un poco lo que hacemos. Que sepan de alguna manera que nosotros en la cocina no solamente es lo que compramos, sino que estamos constantemente pensando. Y como Gerardo es un provocador de la gastronomía, con esto que se ha inventado el de gastromar, pues yo me he cogido esta mañana y estaba preparando un poco de cachón en casa. O sepia. ¿Cachón? O jibia. Cachón. Yo creo que es más jibia que cachón, pero bueno. Y digo, ojo, ¿cómo se lo llevo yo para presentarles un plato? Porque sabía lo que iba a traer Fernando, lo que iba a traer Miliuco, lo que iba a traer Miki. Y lo que iba a traer Pablo, es que yo cuando veo estos platos, me entra Kami, porque son platos de un nivel de la leche. Entonces, los que cocinamos ya con mucha trayectoria, vamos más un poco igual a la contundencia, al sabor, a la cantidad, y ya nos vamos refinando, nos cuesta un poco, pero ya no nos queda más remedio porque nos obliga. Y me he cogido y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y he metido un cachón a cocer entero. Y entonces, ahí no me he colgado las redes, porque quería que fuesen los primeros que lo viesen, y este es un cachón cocido entero en tinta. Ah, ¿ves? ¿Ves? Bueno, pues es un cachón pequeñín. Lo que llaman chocos por ahí. Bueno, pues esto... Lo que venden como chocos. Vale, esto me lo han vendido a mí por girando. Y lo que he hecho es cocerlo en tinta. Entonces, tengo una foto con ello blanco total, crudo, y luego otra foto cocido. ¿Y qué plato os he preparado? Pues os he preparado, vamos a hacer un arroz con azafrán. Pero lo has limpiado por dentro. Sí, 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 claro, claro. Como he dicho, lo has hecho entero. Entero, entero. Entero, pero vacía. Pero me he esperado. Me he esperado. Esto es como cuando... Yo que iba mucho a la zona del Mondongo, a la plaza de Agastro, de aquí de Santander, al Mercado de la Esperanza, cuando llegaba de crío a comprar, yo trabajaba en el molino, y me decía María Jesús, vete al Mondongo y coges tallos, coges riñones, coges una pata de termera, y bajabas unas caberas que había, y aquello era como... como... un cementerio. Era espectacular. Pues las vacas estaban allí, no, estaban las cabezas, todo bien cerrado y todo bien cerrado. Pues esto está bien yo. ¿Y qué he hecho yo? Aparte de cocerlo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a saltear con un poquitín de aceite. Entonces, en un plato le voy a presentar una base del arroz, que he hecho un arroz con azafrán. Esto es azafrán en polvo. ¿Vale? Esto lo que tiene es muy poquita cantidad, no es caro relativamente. Lo que sucede es que nos da un color al arroz, que yo quiero que sea un color como la valleta esa que hay por ahí, amarillo. Pero no amarillo, cúrcuma, colorante alimentario. Sino un olor que cuando lo estés probando te dé el azafrán. A pesar de que el azafrán esté a 7.000 euros el kilo, que para lo que utilizamos aquí tampoco es tanto, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es cortar un poquito de esta rellena. Bueno, como es de afuera, diríamos que es choco. Y entonces, yo hacía rabas de choco, de chaval. Compraba choco a barandica y hacía rabas. Dejé de tombrárselas porque en aquella época era mucho hielo por cada producto fresco. Entonces, cada kilo se quedaba en 400 gramos. ¿Cuánto tiempo la coce? Pues esta la habré tenido aproximadamente, yo calculo, 35 minutos, más o menos. Como respiro. Entonces, me voy a hacer desaltearlo con un poco de oliva, sí. Os iba a hacer otra cosa, pero como andábamos así justo de tiempo, os voy a presentarlo y como lo hemos partido. Miliuco os ha enseñado cómo corta él, que a mí me parece espectacular, el ravioli, para hacer el ravioli, por canelón, Fernando también. Pues yo he congelado un bicho de estos, para que no me llames de otro lado o nombre. Y lo que he hecho es un tallarín. Lo he cogido y lo he metido en la máquina con tapia hambre, congelado y he hecho tallarines. Y esto quería haberos hecho unos tallarines a la carbonara. Pero esto se nos ha quedado ahí, en el tintero. Pero voy a seguir con esta otra receta. O sea, llevo aquí un poquito los... los cigarros de sepia. Voy a echar un poquitín de arroz en la base del plato. La verdad es que, volviendo un poco a lo de antes, yo creo que lo que hacemos con este gastromar, que digo que Gerardo se ha inventado ahí con esta gastronomía, que venimos aquí... ¿Y tú qué vienes? ...una serie de cocineros, lo que estamos consiguiendo es transmitiros un poco la filosofía de cada uno de nosotros, ¿no? De cada cocinero que venimos y que veáis un poquitín lo que hacemos. A esto le voy a meter para matizarle... Tengo aquí un poquitín de... Yo ya no pico verduras a cuchillo, lo meto todo en la Thermomix con un poco de aceite y las utilizo de base. Y lo que hago es meterle un poco de zanahoria, un poco de cebolla, un poco de cuero, pimiento rojo, pimiento verde. Y entonces tengo que tener cuidado porque a algunas cosas me le da color tirando amarillo por la zanahoria, que es un colorante natural que no le va a nada. ¿Vale? Bueno, volviendo al plato. Lo que hago es le pongo ahí la base amarilla, voy a dejarlo para que no se me salgan estos de por fuera. Os he traído unos raviolis, como os he dicho he cogido la capuchina, esta la he cogido esta tarde con Fernando y esta mañana he cogido las hojas y entonces yo sabía que eran comestibles pero no las había comido nunca y entonces las he cogido como espinacas. Al dente, he sacado, hago hirviendo con hielo y os he hecho un paquetito sorpresa. Dentro lleva un pudín de pescado, concretamente de merluzo y esto se lo voy a poner a modo de guarnición. Voy a decorar un poco con una salsa de tinta y le voy a poner un par de paquetitos a modo de decoración. ¿Hay que hacer dos bañas o se puede hacer tres? Otro plato, sí. Cuando estás en la cocina, de eso se habla mucho Fernando, cuando tenemos tiempo nos dedicamos un poquitín a decorar y dependiendo el tiempo que tengamos le damos un poco más de, como te diría yo, de gas y el plato. Fernando, mira, si tengo por ahí unos fideos chinos fritos, por favor, un táper igual que este, mira. Entonces aquí estaríamos emulando un poco el plato que ha hecho Pablo, que creo que ha sido un arroz con cachón. Nosotros hacemos un arroz con cachón sin tinta. Le sentaba que había aparte la guarnición que viste ahí. A ver si ahora encontramos porque lo normal es que se nos pierdan las cosas cuando venimos a un taller y le pongo unos fideos fritos encima. La forma de elaborar fideos fritos es sencillísimo. Aceite de girasol, se echa un puño de, cuando está bien caliente, 150-160 grados, se echa un puño de fideos y al entrar en el agua, y es una gozada, como quedan de crujientes. La verdad es que quedan muy bien. Y volviendo un poco, mientras se trae Fernando los fideos, que creo que sí, al tallarín de cachón, yo este tallarín lo que hago es servirle unos 8 o 10 minutos, en agua hirviendo con sal. Y lo que hago después es saltearle con un poco de aceite y ajo y un poco de aceite de perejil por darle un poco de aroma. Y la verdad es que está exquisito. Y luego ya hago mucha ensalada que hay aliño con una vinagreta de queso o las protecciones que podemos hacer, cualquier pasta, una boloñesa, una carbonara, lo que queramos. ¿Veis? Estos serían los fideos. Fideo chino frito. Yo, un poquito ahí jugamos, pues eso, sería un cachón ahí salteado, previamente cocido, y nos vamos a dar un presente, porque el problema ya nos ha venido. Una cosita. Una cosita. Bueno, ahora lo que nos ha venido, ahora lo que nos ha venido. Ahora lo que nos ha venido, ahora lo que nos ha venido, Bueno, mientras que preparan el fin de fiesta, vamos a acabar. y ya nos ha venido, pues así, ya van recogiendo ellos, como se quedan estas metidas. Bueno, Fernando, Antonio Sáñez-Réguar, en los finales de 18, publica un libro espléndido, en el cual cualquiera que quiera ver algo de artes de pesca, o de gastronomía, incluso de formas de pesca, de etnografía, pues tiene una referencia muy buena. Además, tiene un rigor científico, para la época, verdaderamente discrupuloso. Y yo hablando de esto, hay una novela por ahí, de Arbés, también, que bueno, porque un día vamos a hablar de Llevia Gil, y aprovechamos de que si quitamos algo de Llevia Gil, les contaremos sobre la novela, y Antonio Sáñez-Réguar. Bueno, aquí ven dos pregrabados, uno en el cual se ven unos señores con unas antorchas, con unas fisgas, las frentes, que alponeaban los cachones. Pues bueno, pues puede ser lo que hablábamos un día en Conservar, de que el nombre prehistórico, pues también podría haber alponeado cachones tranquilamente y pulpos, pero no tenemos un registro que nos permita certificar esto. Luego tenemos otros que tienen una técnica de pesca muy especial, también de noche, con un farol. Hay que tener en cuenta que los cefalópodos tienen una visión muy parecida, el ojo es muy parecido al nuestro, es un ojo de cámara, con cristalina, el cristalino es circular, una retina impresionante, y unos ganglios ópticos, que forman la mayor parte de lo que podríamos llamar cerebro. El único componente que tienen es que no ven en color, ven en blanco y negro. En cambio el pulpo sí distingue un rango cromático, no como el nuestro, pero sí restringen un rango cromático bueno. Por eso la importancia que tienen, que se me olvidó comentar antes, el cromatismo y los cambios de coloración, los cachones son capaces de identificar ellos el estado fisiológico, por la librea que tienen, por la capa que llevan encima de color, sabemos si está cabreado, si está contento, si está feliz, si quiere reproducirse, si es un macho, si es una hembra, es decir, que ellos hablan a través de ese color. Si no tuviera un ojo capaz de distinguir eso, no les valdría ganar. Me va a quedar con eso. No tendría sentido la comunicación. Bueno, pues aquí tenemos una cosa que me ha enviado mucha atención y que ha llevado años trabajando con ello, que es el famoso espejo. Hay gente que llama espejo ahora a una caja, con un cristal, que también se llama mirafondos, con una traducción muy moderna, que utilizaban para ver debajo de la superficie del mar, que se podía ver hacia cierta profundidad si el agua estaba tranquila y la tienen denominada como espejo. Y a mí me llamó siempre mucha atención en ese espejo porque no le encontraba la etimología. Hasta que empecé a trabajar con los años de reubar y me encontré un espejo, una tabla, una estructura que se clavaba y los animales eran atraídos por su propia figura. Son animales muy territorialistas, son animales que defienden mucho el territorio y a la hembra con la cual copulan y el espejo lo que hacía es atraer, a pegárselos con otros. Y si había una hembra, pues no había una hembra, había dos, entonces venían más machos y lo único que tenían que hacer era aporearles. Entonces desde ahí hemos deducido que en término de la pesca al espejo sería esta técnica de pesca desde un chinchorro o un botrino para la pesca con este antirugio. Y aquí abajo, pues ven ustedes lo que hablaba antes el otro cocinero, Emilio creo recordar, que era sobre la pesca con la hembra. Sería una hembra con un hilo a la cual se la paseaba y entonces la hembra estaba soltando sus ferormonas y venían los machos y no es que tienen que ponerlos o recogerlos. O sea, una técnica que en el siglo XVIII ya se estaba utilizando. Actualmente, bueno, pues utilizada la técnica más recomendada y además legal es la guadañeta. La guadañeta no es más que un antirugio con un peso o derecho de plomo que al final tiene una serie de agujas dobladas. De hecho, cada pescador fabricaba sus propias guadañetas y que por no sé qué historia la gente le ponía los de colores cuando el cachorro no distingue los colores. Pero bueno, la gente pesca más las rojas. Luego la roja resulta que desaparece de rojo a los 5 metros de profundidad en el agua. O sea, aquí no existe por debajo de los 6 metros. Entonces, bueno, la gente está muy contenta con su guadañeta pescada más porque la roja en realidad a estos animales lo que le manda la atención es un brillo y algo que se muere. Es lo que son capaces de detectar. Y luego los arpones antiguos que bueno, pues eran la fisga, el broncao, tenían todos estos nombres, la citora o el treinta. Y actualmente, bueno, pues utilizan este otro tipo de guadañetas y los tegos artificiales que son como pececitos ya con dibujitos, con escamas, que es un pez que se pasea y lo habrán visto mucha gente con una caña desde la costa, tirando la caña y moviéndola un poco para generar ese estímulo visual del brillo del pez. Y luego se utilizó muchísimo y también está prohibido lo de colocar ramas en las zonas de marisma para que las hembras fueran a desobar entonces claro, cogían a las hembras y cogían los huevos al mismo tiempo para hacer los huevos cocidos estos de cachón. El valor nutricional, bueno, esto lo podemos pasar rápido, ya lo hemos comentado, es prácticamente igual que el de los calamares que ya comentamos en la última edición de Gastromar y simplemente recordarles también que la presencia de amoníaco y que las personas que tengan problemas de acéutico no conviene que coman este tipo de comida, de cachón, por la gran presencia de amoníaco que tienen. Y que enseguida va a coger un tufillo en cuanto está un poco pasadillo huele a amoníaco. O sea, se le nota enseguida. Otra cosa es el congelado que se le da una especie de aromatizantes para evitar el olor a amoníaco. Pero eso ya es otro tema más industrial. Bien, y ya simplemente recordarles que el cachón no solamente está en la gastronomía o en la zoología, incluso está en el arte. Nuestro valorado Eduardo Sanz publicó un libro que se llama Cachón con patatas. Lleno de versos, lleno de dibujos suyos sobre calamares, sobre cachones y burgos. Y el título es Cachón con patatas en lugar de durar dos años. Yo la verdad es que se lo recomiendo. Y mientras que acaban, pues aprovecho para recordarles que en nuestras propias próximas actividades la verdad es que tenemos una primavera un tanto convulsa, agitada, y como queremos agitarles un poco también, bueno, pues tenemos una conferencia sobre el otro Titanic el día 21 en el club de regatas de Santander, el club de regatas. El 25 tenemos la exposición que está en la sala temporal va a estar hasta a finales de, hasta a mediados de noviembre, pero va a tener tres conferencias a lo largo de su ciclo vital. Una que va a ser antes del verano, dos que van a ser en otoño, la primera va a ser la vida en los fondos marinos de la Antártida y esta será en la escuela profesional, o sea, no la náutico-pesquera, sino la facultad. De Marina Civil. Las tres de la exposición de la Antártida que está abajo y ya por eso para recordarles que la entrada es gratuita, que pueden venir a verles o que pueden venir el domingo por las tardes a ver el Museo Marítimo que también es gratuito a partir de las dos. Y luego, conmemorando el día del libro, pues siempre hacemos una serie de actividades y este año hacemos dos, ya como hemos lanzado y como una no todos. Entonces tenemos una el 27 y otra el 28. El 27 es Jaime Píriz que va a hablar sobre sus viajes escritos en dos libros y es La realidad de un sueño, el título. Y luego, el día 28 es Lidia Klin y el título, que yo no acuerdo, es sobre el arte en el mar, la pintura en el mar. La pintura en el mar. Pero el título es mucho más bonito. Sí, el título, es que no nos acordamos ninguno de los dos, pero es un título de la vida. Lo recibidán. Y en mayo tenemos la actividad, bueno, hay más que estas, pero se apuesta nada más que a principio de mayo, en mayo está la actividad que hacemos del Museo que hablamos sobre el Museo, sobre cosas platinas con el Museo, que se da también otra vez en el Club de Rebatas. Y yo creo que ya estamos preparados para darles gracias por su atención. Gracias por asistir un día que tiene tanta gracias.